y welcome again familia tu dama el uso hermano félix aquí nos le saluda y le bendice como siempre feliz de poder compartir con ustedes contenido el contenido de este vídeo es sumamente importante es sumamente importante este es un canal de entretenimiento pero no cualquier entretenimiento buscamos darle propósito al entretenimiento más que el ocio más que la pérdida de tiempo más que el generar liberar en la mente cómo se llama ese ese químico dopamina más que liberar dopamina en el cerebro buscamos darle un propósito y es por eso que es importante que usted se suscribe este canal suscribas a este canal ya casi somos 100.000 vamos camino a los 100.000 y por eso es importante que usted se suscribe este canal y se mantenga activo con todo el contenido que estamos haciendo aquí el tema de este vídeo ha sido el tema de atención nacional en los últimos las últimas semanas las tres causales aquí nuestro país en la vida de los países de latinoamérica ya esto esto es una realidad pero nuestro país nuevamente se está debatiendo este tema yo recuerdo un político que que es progresista que va a tener un debate en estos días con agustín laje llamado de la luz decía hace nueve meses atrás cuando todavía estábamos en campaña presidencial aquí en república dominicana que ese ese tema de las tres causales iban a ser un tema de debate en el 2021 y efectivamente así es ya que este este tema de las causales no es un asunto político yo vine a decir una gran verdad sobre este tema una gran verdad usted la sopesa como usted entienda pero yo vine a decir una gran verdad sobre este tema de las tres causales no solamente aquí en república dominicana sino en el mundo que son las tres causales vamos a comenzar por si usted no tiene conocimiento entiendo que la mayoría si tiene conocimiento de lo que son las tres causales las tres causales son razones por las cuales se pudiera autorizar una forma legal en nuestro país la práctica del aborto es una práctica ilegal y es penalizada por la ley un médico que practica una puede ser sancionado hasta por 20 años de cárcel por práctica que es algo ilegal todavía en república dominicana el abortar como en gran parte en muchos países del mundo todavía el aborto es un crimen y es un asesinato entonces las causales lo que dicen es que hay tres causas por las cuales si se pudiera autorizar un aborto que fuera legal en ese tema del abortar del interrumpir verdad del interrumpir una vida entonces sucede lo siguiente la primera causal tiene que ver con si la vida de la madre representa algún tipo de riesgo si la vida de la madre representa algún tipo tiene algún tipo de riesgo con el embarazo si la madre puede morir por estar embarazada eso es una razón por la cual pues se pudiera interrumpir el embarazo si la vida de la madre está en peligro ya hay normas en la ética médica hay normas que regulan eso eso es una de las cosas que me hace cuestionar mucho de todas las tres causales porque ya hay normas éticas que incluso y yo conozco muchísimos casos donde le han preguntado a la madre mire me tenemos esta situación o usted o el bebé me entiende y digamos que ok se penaliza pero pero la realidad y la verdad es que ya hay normas éticas que regulan eso pero eso es una de las causales ok la segunda causal es si la persona sufre de algún tipo de de agresión de violencia en ese sentido de lo sexual si es violada si 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 tiene si si es verdad si su cuerpo es si si es violada su integridad física y sufre una violación y termina como consecuencia ese crimen termina la persona embarazada pues también tiene la opción de de poder aborto de poder interrumpir la vida de la criatura que tiene en el vientre y la tercera causal es si el feto tiene algún tipo de malformación básicamente esas son las tres causales por las cuales se pudiera interrumpir una vida de forma legal en república dominicana agustín laje llegó al país hoy para seguir debatiendo todos estos temas con los políticos con los comunicadores y todo eso yo le voy a decir lo que yo entiendo que es una verdad inminente el asunto es que tarde o temprano eso va a ser una realidad aquí en nuestro país en todo el mundo no no solamente las tres causales porque la protesta de la iglesia de las tres causales es más así lo veo yo es más porque las tres causales simplemente son el punto de partida son el inicio de algo mayor de algo más grande del aprobar esas leyes que interrumpen la vida de las de las criaturas en el vientre desde de forma definitiva aquí en este país entiendes simplemente la introducción de algo entonces la realidad que eso tarde o temprano va a suceder y es bueno que luchemos como iglesia para que eso no suceda o para que ese proceso se retarde no tiene nada de malo este tipo de causas nos unifican como ninguna otra verdad no nos hacen actuar como el cuerpo de cristo nos unen de forma muy bonita y es importantísimo que luchemos contra esto que protestemos que que hagamos todo lo todo lo que tengamos que hacer por la realidad que tarde o temprano todo eso se va a aprobar y la iglesia no debe de ver como una derrota el hecho de que eso se apruebe porque el problema real familia o sea yo quiero que ustedes se hagan algunas preguntas y piensen siéntense a pensar por un momento no trate de distraerse trate de pensar cuál es el problema con la vida humana porque hay tantas cosas que ponen en peligro la vida humana cómo es posible que nosotros estemos pensando en colonizar otro planeta que nosotros estemos pensando en exportar la conciencia humana como si fuera un archivo de computadora cómo es posible que nosotros estemos pensando que la como muchas compañías piensan que la muerte es una enfermedad que puede ser corregida que puede ser curada y sin embargo vivimos en un mundo tan hostil a la vida misma del ser humano porque en el mundo en el cual nosotros vivimos hoy en día se cuida más la vida de los animales y de la vida de los humanos porque el problema en sí no es el interrumpir la vida de un de un bebé o las ideologías de género que hay por ahí estoy hablando desde una perspectiva personal esto es verdad para mí ok esto es verdad para mí esto no tiene nada que ver con teoría conspirativa es una realidad lo que estoy hablando el problema principal de los seres humanos ahora mismo en el mundo es que hay demasiados seres humanos hay demasiados seres humanos esa es la realidad es un problema global hay un documental que usted tiene que ver se llama 10 mil millones búsquenlo está aquí en youtube habemos demasiados seres humanos y cada día hay más máquinas que pueden hacer mejor lo que tú puedes hacer y lo que yo puedo hacer y hay una hay grupos de poder como lo llama luis alonso choker hay grupos de poder que entienden esa realidad y que no le conviene que haya tanta gente en el mundo y entienden que el problema es que hay muchos seres humanos ¿me entienden? y hay que buscar la forma de que haya menos seres humanos para cuidar el planeta para cuidar el planeta pero la realidad del problema en parte es cierto hay muchos seres humanos y eso es parte del problema pero el principal problema es la forma en la cual esos seres humanos viven porque hemos creado un sistema de vida que se basa en el consumo y para consumir necesitamos de los recursos de la naturaleza que nos rodea y por ende estamos autodestruyendo nuestra casa nuestro lugar de vida que es este planeta pero eso no es culpa de los seres humanos eso es culpa de los grupos de poder que han diseñado que han diseñado el sistema económico en el cual los seres humanos estamos viviendo entonces la solución más conveniente para todos no es que no es comenzar a limitar la vida humana esa no es la solución más conveniente para todos la solución más conveniente para todos es reformar el sistema de vida en el cual nosotros vivimos es reformar el sistema económico es reformar la forma en la cual nosotros hacemos sociedad y para eso hay que tomar decisiones muy radicales que tal vez ni yo mismo que estoy diciendo esto estoy preparado para un cambio tan radical como eso como lo que eso representaría entonces la iglesia no debe de ver esto como una derrota ¿por qué? porque escrito está que este mundo se va a convertir en un ambiente hostil para la iglesia de Cristo no para la religión ni las religiones las religiones siempre van a existir mientras hay humanidad van a haber religiones y van a haber hombres y mujeres religiosos eso siempre va a existir pero este mundo día a día se va a convertir en un lugar más hostil para la iglesia de Jesucristo para las personas que representamos los valores del reino eso está escrito, eso es bíblico y es por eso que tenemos nuestra confianza puesta en que tarde o temprano nuestro salvador nos salvará de los peligros inminentes que hay en esta tierra es por eso que creemos en la salvación vamos a protestar, vamos a luchar vamos a hacer todo eso pero sobre todo vamos a recultivar el principal mandamiento que se nos olvidó que es el amarnos entre nosotros como iglesia y a través del cumplimiento de ese mandamiento vamos a esforzarnos para que el día que Cristo decida salvarnos de la hostilidad de este mundo podamos alcanzar la mayor cantidad posible y que la mayor cantidad posible de personas estén ahí disfrutando de esa salvación a eso nos llamó el Señor por eso necesitamos hacer conciencia de esto en los próximos, usted lo va a ver usted lo va a ver si YouTube no me borra este video o lo que sea pero yo espero que esto quede registrado por lo menos en su memoria si usted llega a ver este video antes de que YouTube lo borre o lo que sea no sé o las plataformas lo borren que se yo en los próximos 50 años no es que no es que el ser humano va a vivir menos el ser humano va a vivir más pero que ser humano va a vivir más el que pueda vivir más la clase media va a ser totalmente eliminada es una opinión mía es una opinión mía según lo que yo he estudiado y he visto la clase media va a ser totalmente eliminada y van a existir ricos y pobres y los pobres vivirán muchísimo menos tiempo que los ricos los ricos van a vivir el tiempo que les dé su gana porque tarde o temprano los seres humanos venceremos venceremos la muerte esta humanidad si, tarde o temprano lo van a hacer tarde o temprano colonizaremos otros 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 planetas y todo eso todo eso no hay nada imposible para la mente para la mente de los seres humanos eso es una realidad pero la solución no es entiendo yo de mi perspectiva eliminar la vida que ya está la solución es tomar la responsabilidad que hay que tomar y generar los cambios necesarios para que podamos hacer sociedad sin destruir la sociedad vivir en esta tierra sin destruir esta tierra y es por eso que usted está viendo todo lo que está pasando todo esto de ideologías y todas estas cuestiones todo esto se basa en el problema de que hay demasiada gente hay demasiadas vidas yo espero que este video no me lo borren que este video se pueda quedar aquí y pueda seguir haciendo conciencia en todos ustedes suscríbase a este canal gracias a las personas que nos apoyan en casa, paypal gracias a las personas que nos apoyan ustedes saben que este tipo de video es limitado en muchas cosas así que le agradezco a las personas que nos apoyan por eso hacemos este tipo de video aunque de alguna forma las plataformas pues nos limiten un poquito suscríbase a este canal feliz aquino de show bendición y